Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en este programa Mentes en Construcción. Pues ya nos habíamos alejado un poquito de ustedes porque estábamos buscando una persona especial para continuar con nuestros temas sobre estos problemas docentes que se dan en el aula y poder apoyarlos un poco más. En esta ocasión vamos a trabajar el tema de TDAH y seguramente les va a sonar conocido estas siglas porque se han utilizado mucho a lo largo de la vida académica, de los problemas que se dan con los alumnos. Y para trabajar un poquito más sobre esto, les presento a la licenciada Lucía Medrano Gutiérrez. Hola, Lucy, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Y tú? Bien, muchas gracias. Bienvenida a este programa. Gracias por aceptar la invitación. Espero que te guste este espacio y que trabajemos como lo hemos planeado. Claro que sí, yo también espero lo mismo y estoy convencida porque el hecho de que haya un espacio para el docente implica mayor compromiso, pero también implica mayor actualización. Así es, porque temas como el TDAH, lo escuchamos mucho, a veces nos suena como un término de moda, pero desconocemos muchas cosas. Así es, es un tema de moda, como bien lo has dicho, sin embargo es un tema que todavía existen dudas, existen también muchos tabúes, ¿no? Entonces yo creo que es hora de que pongamos sobre la mesa cuáles son los términos correctos y cuál es la forma de tratarlo dentro del aula. Así es, y sobre todo en beneficio de nuestros alumnos. Así es. Bien, pues déjenme comentarles, queridos televidentes, que la licenciada Lucía Medrano Gutiérrez es licenciada en Educación Especial en el Área Auditiva y de Lenguaje, estudió en la Escuela Normal de Especialización y trabaja actualmente en la USAER 126, todo un especialista para trabajar en este tema. Yo quiero comenzar esta plática, esta charla, preguntándole, Lucy, ¿qué significa TDAH? TDAH. Ok, pues por sus siglas encontramos que TDAH significa Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, que más adelante les iremos explicando cada uno de estos puntos ya de manera concreta y certera. Muy bien, creo que ya hablar de déficit de atención e hiperactividad ya nos remite a situaciones muy claras en el aula. Estos chicos que son inquietos, que les cuesta trabajo poner atención, que tienen problemas de conducta y que a veces no sabemos cómo atenderlos. Creo que ya contextualizando esta situación podemos dar entrada a tu plática. Claro que sí, adelante. Adelante. Ok. Ok, vamos a empezar. Tenemos nuestra primera diapositiva que nos indica TDAH. ¿Qué significa? Como ya se los había dicho, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. ¿Y qué es esto? En la siguiente diapositiva vamos a ver que es un trastorno neurobiológico, es decir, que nuestro cerebro hace falta esa conexión entre ciertas neuronas y entre esos aspectos químicos que hace que nuestro chico esté en constante movimiento y que sus periodos de atención sean muy cortos. Y también vemos que es una condición reconocida por la Organización Mundial de Salud, es decir, no es un término nuevo, no es un término que se sacaron de la manga, sino que es un término que ya es reconocido oficialmente y como tal lo tenemos que respetar con todas las características que implica, ¿no? Vamos a tener tres puntos importantes. El primero es la desatención, es decir, mi alumno va a tener periodos de atención muy cortos, a lo mejor ni siquiera va a llegar a los cinco minutos, pero en los tres que estamos trabajando, ¿qué vamos a hacer con ese alumno? ¿No? O sea, ¿qué actividades voy a plantear para que esos tres minutos estén bien ocupados? Y para que el tiempo sea realmente de calidad. Así es, y entonces que en base a ese producto que mi chico está haciendo, yo pueda hacer una evaluación ya concreta y específica para él. Claro, muy bien, eso ya es un primer tip que le podemos dar a los maestros. Así es, ¿no? El segundo punto, y este es bien importante, la hiperactividad. ¿Cuántos de nuestros alumnos no están en constante movimiento y están brincando de un lado a otro y cuántos ya se cambiaron de lugar, ¿no? Pues yo creo que a estas alturas de la vida, más de la mitad del grupo tiene ese movimiento, ¿no? Así es. Pero no todos tienen TDAH. Efectivamente, no todos. También tendremos que considerar cuáles son los intereses de nuestros alumnos y la propiedad, estamos hablando de adolescentes. Así es. Entonces, ¿cuántos de nuestros adolescentes ya están inquietos porque la actividad no es dinámica, porque el maestro ya los aburrió? Entonces, vamos determinando qué alumnos posiblemente tengan TDAH. Porque además un punto importante que te comento es que el TDAH no lo diagnosticamos nosotros. Así es. Es bien importante marcar este punto porque este trastorno tiene que ser diagnosticado por un equipo interdisciplinario, en el que está el psicólogo, el pedagogo, el neurólogo, sobre todo, el neurólogo. Y bueno, no sé qué otros especialistas también intervienen en este diagnóstico. El primero es el docente. Así es. Porque es nuestro primer filtro. Y entonces de ahí posiblemente nos vamos a un médico general y de ahí nos vamos al psicólogo o al neurólogo, ¿no? Y entonces ya el neurólogo nos irá diciendo qué camino tomar, incluso a veces, no es en todos los casos, son chiquitos que son atendidos por psiquiatras. Por un psiquiatra, así es. No, porque necesitamos esta parte del medicamento que nos ayude a controlarnos. Pero no en todos los casos. Lucy, yo sí quiero preguntarte en este punto, ¿qué porcentaje de los chicos necesitan ser medicados realmente? Aventurándome a la respuesta, yo te diría que un 10%. Porque muchos de nuestros alumnos que tienen este tipo de problemas, va enfocado también a que la propia dinámica y la propia planeación no nos ayuda a que el alumno esté concentrado. Entonces tendríamos que ir vinculando cuáles son los aspectos importantes. Claro. Y por supuesto que este 10% tiene que estar, pero claramente diagnosticado. Así es. Y otro consejo que les puedo dar es, como docentes, no nos creamos el todólogo, ¿no? Claro. Nosotros de pronto no sabemos las dosis, no sabemos cuáles son los propios medicamentos. Por supuesto, eso es muy delicado. Exacto. Entonces, vamos viendo cuál es nuestra función como docentes, pero vamos también siendo un filtro bien importante en este desempeño, ¿no? Muy bien. Ok. ¿Qué más nos tienes? Vámonos con el último punto de estos tres puntos importantes, que es la impulsividad. Regularmente un chico hiperactivo es impulsivo porque actúa sin pensar y sin pensar en las consecuencias, que eso es delicado, ¿no? Lo diríamos así como temerario, ¿no? Yo soy muy poderoso y puedo lanzarme de lo alto y no me pasa nada. Así es. Nos tendremos que tener mucho cuidado sobre cómo los vamos orientando hacia sus actividades, cómo los voy integrando, por ejemplo, el trabajo en equipo, ¿no? No, regularmente son chicos líderes, pero hay que fomentar ese liderazgo positivo, no el liderazgo que solo esté molestando al compañero de al lado. Claro. ¿No? Entonces, este punto es importante y más, y bueno, en la presentación que sigue vamos a ver cómo estos tres puntos que les acabo de mencionar pueden ir de manera conjunta o de manera aislada, pero los tres formando parte del trastorno de manera general. Muy bien. Adelante. Ok. Vamos con la que sigue. Y nos dice que el TDA es bifactorial, es decir, tenemos dos factores, el primero que es HI, que hablamos de la hiperactividad y la impulsividad, esas siempre van a ir de la mano, son como hermanitos gemelos, ¿no? Así es, sí. ¿Por qué? Porque un niño hiperactivo, un niño que está en movimiento es impulsivo, hace cualquier tipo de situaciones para satisfacer esa necesidad y esa carga de energía que el cerebro le está mandando de muévete, haz algo, pero ya. Y no lo pueden controlar realmente, aunque les diga, siéntate, aunque los castigues, aunque los amenaces, es imposible para ellos mantenerse quietos. Así es. De hecho, un comentario que muchos de los chicos hacen es, maestro, es que mi cerebro me dice que esté en movimiento, mi cerebro no me deja en paz. Es muy claro para ellos. Exacto. Y ellos mismos sienten el movimiento dentro de su cerebro, cómo va rapidísimo en comparación al resto de sus compañeros. Entonces, ese es un factor importante que nos ayuda a identificar qué niño es candidato para una canalización para poder diagnosticar el TDAH. Así es. Y el segundo factor, que no va siempre conectado al primero, es el factor I, que es la inatención. Es lo que les comentaba hace un momento. Si mi alumno tiene un periodo de atención de tres minutos, vamos a aprovechar esos tres minutos y no busquemos que ese alumno tenga un periodo de siete minutos como el resto. Claro. ¿No? Claro. Entonces, vamos adecuando actividades, que más adelante lo vamos a ir viendo. ¿Cómo adecúo esas actividades para que mis tres minutos sean eficaces y efectivos? Así es. Estas famosas adecuaciones curriculares en donde los maestros nos damos de topes. Porque es muy fácil decir de repente, hay que hacer adecuaciones curriculares, no sabemos cómo hacerlas. Así es. Primero y siempre están basadas en un diagnóstico claro y en colaboración con los especialistas. Aquí ya el psicólogo o el neurólogo puede ayudar a los maestros dándoles indicaciones, como esta que nos das. Tres minutos de trabajo efectivo. También podría ayudar a disminuir las cargas de trabajo. Así es. Pedirles menos trabajos, a lo mejor los trabajos clave de cada uno de los proyectos que estemos trabajando. Y otro punto importante en este factor I, que es la inatención, es que nuestros chicos necesitan un orden estructural bien clarito. Es decir, en tres minutos me vas a hacer tal actividad y en cinco minutos me vas a hacer tal actividad. Y tener toda una rutina bien marcada, ¿no? Porque son niños que así manejan su vida. Y en cuanto tengan un minuto de dispersión, ya los perdimos, ¿no? Sí, esto es muy importante para estos chicos, las rutinas claras. El hacer, a lo mejor, indicarle a los papás que todos los días hagan lo mismo a la misma hora. Que se levanten a las seis de la mañana, a las seis y cuarto estar desayunando, a las seis y media salimos de la casa. Para que ellos mantengan esas estructuras que aparte de ordenar su mente, les van a ayudar a sentirse más seguros. Así es. Y en la presentación que sigue, vemos que el factor HI, que ya les había comentado, que es hiperactividad e impulsividad. Juntos, estos dos, nos marcan parte del déficit. Nos dice que es un déficit de regulación del nivel de la actividad. Es decir, son chicos que a su cerebro les mandan órdenes de movimiento. No hay más. Es decir, muévete todo el tiempo haciendo lo que tu cuerpo necesita, ¿no? Y el otro es el control de impulsos. Es decir, el joven que ya se aventó de las escaleras, el joven que ya aventó la mochila, que ya azotó la banca, ¿no? Son situaciones que de pronto ellos no controlan. Su cerebro les manda la orden y ellos sencillamente obedecen. Así es. Inclusive estas situaciones de agresividad. Cuando golpean a un compañero o cuando gritan demasiado. Así es, porque es la necesidad que su cuerpo presenta en ese momento, ¿no? Y en la siguiente diapositiva vamos a ver el factor I de inatención. Es decir, es el déficit de la regulación del perfil atencional. Atencional nos habla de falta de atención, ¿no? O sea, ella es un chico que yo le doy un tema, pero además suele pasar en secundaria, ¿no? De que llega el maestro de historia y hace un resumen. Y a lo mejor en el resumen me voy a tardar 15 minutos. Él no lo va a hacer en 15 minutos. No, definitivamente. Seguramente va a sacar ideas principales y lo va a hacer en dos y el resto va a molestar a sus compañeros. Así es. ¿No? Pero entonces podemos ponerlo a hacer otro tipo de actividades. Así es. Otro tipo, a lo mejor de organización, como tú lo decías, de liderazgo. Alumnos monitores que pueden muy bien revisar el trabajo de los demás o guiarlos. Así es. Son actividades bien específicas para este tipo de chicos, ¿no? En la siguiente diapositiva vemos, esto es importante y es información clave para el docente. Los alumnos con TDAH padecen significativas, significativas lesiones cerebrales. Y manejo significativas porque no implica que su cerebro esté dañado completamente. Simple y sencillamente hay ciertas redes neuronales que no le ayudan a controlar esta impulsividad y esta hiperactividad. Pero no me implica que mi alumno va a saber más o va a saber menos. O que la inteligencia esté dañado, eso es otra cosa. O sea, su inteligencia está intacta, es normal, pueden aprender cuando tienen estructuras de aprendizaje diferentes. Así es, ¿no? Podemos tener retardo del desarrollo y o dificultades emocionales que son de pronto los chicos que dicen, ¡ay, es que hoy estoy triste! ¡Ah, pero al ratito estoy contento! ¿No? Y entonces, ¿cómo vas manejando ese tipo de situaciones? Es por eso que entra el equipo interdisciplinario, que en este caso sería el psicólogo. Por supuesto. Y este es un tabú bien interesante, que cuando nos dicen, en la siguiente diapositiva, nos dice, los alumnos con TDA no son ni más ni menos inteligentes. Van conforme al nivel de sus compañeros. De pronto, no es que este chico es más inteligente. No, no es cierto. Simple y sencillamente tiene un estilo distinto. Así es. Y hablamos de ritmos y estilos diferentes. Exacto, eso es muy importante. Entonces, como docentes no etiquetemos, eso es importante. Una vez que el docente etiqueta, el alumno se etiqueta. Así es, y ya se lo cree. Y el resto lo etiqueta. Exacto. Así es. Entonces, como docentes no etiquetemos, simple y sencillamente vayamos identificando cuál es el estilo de nuestro alumno para darle respuesta a ese estilo. Así es. Y viene la parte más rica de esta presentación, que espero la disfruten tanto como yo. ¿Cómo ve el docente al alumno con TDA? Híjole, bueno. Es que puede ser, es que también depende del estilo del maestro. Desde hay maestros que son muy tradicionales, que son muy estructurados, hasta los que son totalmente dispersos. Yo creo que también habemos maestros con TDAH, ¿no? Porque las clases también son así, son más libres, son menos estructuradas. Así es. Y estos niños se pierden en este estilo. Exacto. Y son características que sí me gustaría que vieran, que si pueden las anotaran y vayan valorando a sus alumnos. Son alumnos que son descuidados. Punto número uno, ¿no? Los clásicos fodongos. Así es. La mochila llena de la basura de la semana pasada. La torta medio mordida. Exacto. El uniforme sucio, el pantalón sin la bastilla, ¿no? Detalles. Este chico es descuidado, sí. Así es. Trabaja sucio. Todo el tiempo. No va a tener un cuaderno en orden, no va a tener todos los apuntes, no va a tener todos los esquemas. Ni el cuaderno forrado, ni el peinado tampoco. Por supuesto que no. Ya llegó la segunda semana de clases importada el cuaderno. Sí, claro. Y entonces hay que buscar cómo lo voy a evaluar, porque me queda claro que con el cuaderno no puedo. No, definitivamente, ni un examen, ni un cuestionario, nada escrito. Exacto. Entonces vamos viendo cómo lo evalúa. A lo mejor le hago un ejercicio práctico y esa va a ser su evaluación. No espera su turno, eso es primordial. ¿Cuántas veces como docente es? Espera tu turno y no te di la palabra y alza la mano, ¿no? Y siempre está interrumpiendo y en la fila se mete hasta adelante. Y él no va a hacer eso, jamás lo va a hacer. No mide el peligro, lo que comentábamos hace rato. Debido a la impulsividad, es un chico que se va a aventar de los 10 escalones de arriba y no va a ver. Pensando en que no le va a pasar nada. Exacto, porque él no mide ese peligro. Mueve pies y manos constantemente. Son alumnos que están... Ya maestro, ya maestro y además está hablando y posiblemente tiene al amigo imaginario. Claro, fíjate, eso es bien importante. A esta edad todavía tienen amigos imaginarios. Así es. Entonces, son puntos importantes. Tenemos otros puntos que nos dice, son alumnos que no escuchan. Pero ojo, creemos que no escuchan. Más bien, escuchan muchas cosas al mismo tiempo. Exacto. Y son alumnos que si nosotros les preguntamos, ¿qué dije? No lo puede decir, ¿no? Y entonces, eso de no escucha también queda como muy abierto. Ahora, si el tema es interesante, les apuesto que lo va a escuchar y lo va a comprender. Y lo puede repetir en cualquier momento. Exacto, y en cualquier de sus contextos. Así es. El punto siete, es inmaduro. Pueden ser chicos que a lo mejor sigan jugando con sus muñecos o sigan leyendo cuentos de ciencia ficción, ¿no? Y entonces dice el maestro, es que es inmaduro. No, es inmaduro en cuanto al nivel de sus compañeros. Pero no es inmaduro por su propia función cerebral. ¿No? Entonces, este punto es bien importante. Biológicamente, está completamente desarrollado a su edad. Exactamente. El punto ocho que va de la mano con lo que comentábamos hace ratito, se retuerce en la silla. ¿No? Y entonces, ¿cuántas veces el docente? Ya siéntate bien. Y si el alumno quiere estar parado un ratito, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿no? Los clásicos estos que parecen chinicuiles en Comal Caliente, como dijera mi mamá. Que se mueven todo el tiempo, ¿no? Y que a lo mejor van a darse una vuelta, regresan y están más tranquilos y pueden aprender mejor. Así es. Entonces, ya terminó el trabajo, ya terminó la actividad que le había encargado. Entonces, ahora ve, dale este formato, ve con el director y entrega y sube y baja. ¿No? Y entonces regresa ya calmado y hacemos la próxima actividad. Así es. Y el punto nueve, y este lo van a ver todo el tiempo, no termina lo que empieza. Ya sacó un cuaderno, medio hizo algo, ya sacó otro libro y medio hizo otra cosa. Pero nunca va a concluir un trabajo. Entonces, no le pidamos trabajos concluidos o no le pidamos trabajos muy largos. Claro, algo breve, pero como te mencionaba hace rato, como muestras de los contenidos que sean básicos para poder acceder a niveles más altos. Así es. Y son actividades que ustedes como docentes pueden ir aplicando día a día en sus aulas y que estoy segura que van a ir viendo cuál es la diferencia de sus alumnos. ¿No? Así es. Y bueno, yo, mi pregunta siempre en cuanto al TDAH ha sido esta. Hay alumnos que se les diagnostica con TDAH, pero que no lo tienen realmente. Es fácil confundirlos con otro tipo de, no lo llamaría yo trastornos, más bien con otras condiciones que pueden ser educativas, pueden ser emocionales, familiares, etc. Así es. Y tenemos una gran confusión en lo que es el TDAH y en lo que es un estilo kinestésico. Por supuesto. El TDAH ya nos dimos cuenta y hoy aprendimos que es un proceso neuronal. Sin embargo, un alumno que es kinestésico no precisamente tiene una lesión. Es un alumno que necesita el movimiento porque esas son sus condiciones. Entonces, la próxima sesión vamos a ir platicando sobre cuál es la diferencia entre TDAH y un alumno kinestésico. También dentro de este ambiente kinestésico, chicos que llaman la atención a lo mejor por su propia situación familiar. Claro. Son alumnos ignorados en casa y entonces llegan a la escuela y quieren ser el centro de atención. Claro. Vamos a ir platicando sobre la importancia de los contextos en cada uno de nuestros alumnos. Ahorita me surge una duda, Lucy, a lo mejor es un poco rara, pero tú me dirás, ¿qué relación hay entre el TDAH y el bullying, por ejemplo? Mucho. Mucho, porque desgraciadamente cada vez tenemos más trastornos y cada vez tenemos más nombres raros, ¿no? Sí, claro. Y el bullying es uno de ellos. Si nosotros tenemos diagnosticado a un alumno con TDAH, es importante que tratemos de descartar el 100% bullying en nuestras escuelas, porque además son chicos etiquetados. Así es. Y entonces, desde que el maestro etiqueta, está haciendo bullying con el alumno. Entonces, va muy de la mano, tendremos que cuidar mucho esta situación. Yo como maestro estoy fomentando esa cultura de integridad y de inclusión. Así es. O yo, maestro, soy el primero en excluir a mi chavito Latosa. Y en marcar la diferencia. Exactamente. Va muy de la mano en ambos temas. Pues también a lo mejor te pedimos que nos ayudes en este tema, porque el bullying es algo que igual está de moda, que se está hablando mucho en las escuelas. Tenemos casos muy dramáticos de chicos con suicidios, en el caso de bullying extremo, y que los maestros no sabemos qué hacer, porque tenemos una cultura de respeto hacia los chicos, pero tampoco podemos ignorar y dejar pasar estas cosas, ¿no? Entonces, platicaremos en algún momento sobre bullying. Y para ir complementando esta información, en nuestra última diapositiva tenemos bibliografía de un autor que me parece que es fiel amigo de los docentes, porque además vienen términos muy claros y muy claves sobre cómo manejar el TDAH dentro del aula. Rubén Escándar nos habla sobre aquellos niños que no saben estar quietos, sobre aquellos niños que dicen malas palabras, sobre aquellos niños que incluso dicen, ¿soy diferente? ¿Por qué soy diferente? ¿Porque tú me lo has marcado? ¿O porque en verdad soy diferente? Claro. Entonces, se los recomiendo ampliamente, él les va a dar muchísimos tips muy claros y muy acertados sobre cómo manejar el TDAH en el aula. Muy bien, pues gracias por la recomendación. Nos quedan como que muchas dudas, muchas ganas de seguir platicando contigo. Vamos a tener un segundo programa sobre TDAH y en este nos vas a ayudar a diferenciar lo que es propiamente este trastorno y lo que son otras situaciones que se pueden dar en el aula. Así es. Bueno, pues no me queda más en este momento que agradecer a Lucy por su presencia. Gracias por acompañarnos y recordarles que Mentes en Construcción está tratando de apoyarlos a ustedes en estas situaciones en el aula. Sabemos no son fáciles y bueno, aceptamos sus sugerencias. Háganos llegar a través del chat de nuestro canal de conversación. Esos temas que a ustedes les gustaría que tratáramos aquí para contactar especialistas que nos hagan reflexionar, que nos den sugerencias y tips para poder trabajar de mucha mejor manera y sobre todo atender mejor a estos niños que sabemos son la razón por la que todos estamos aquí. Bien, pues por el momento me despido. Bueno, mi nombre es Susana Argueta, ya saben que estamos en DGSTV, TV Aprendiendo. Hasta la próxima. ¡Susana Argueta, ya saben que estamos en DGSTV, TV Aprendiendo. ¡Susana Argueta, ya saben que estamos en DGSTV, TV Aprendiendo. Y que siguen haciendo comentarios y que siguen pidiendo más información. Esta serie es de tres programas. Lucía nos deja grabada esta información y nosotros las vamos a estar transmitiendo. Es el primer programa sobre TDAH. En dos semanas más tendremos el siguiente y en cuatro semanas dentro de un mes tendremos el último de la serie. Este chat, así como ustedes lo estuvieron viendo en nuestra página, lo vamos a guardar para comentarlo con la especialista y bueno, que también nos deje grabadas algunas sugerencias. Es muy importante, maestros, que aprendamos a entender a nuestros alumnos, saber cuándo tienen algún problema y saber atenderlos. La canalización y el trabajo interdisciplinario con otros especialistas, con otros maestros y con los padres de familia es fundamental para trabajar con niños con TDAH, con niños kinestésicos y por supuesto cualquier otro problema que se pueda dar en el aula. Por el momento despido este programa, Mentes en Construcción. Mi nombre es Susana Argueta, pero no se vayan, tenemos más aquí en DGSTV, ya llegó Diego el Mago y posteriormente tenemos a Juan Gómez con 360 grados de historia. No se vayan, estamos en DGSTV, TV Aprendiendo.